Hola, muy buenas, estoy en la cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv, gastrobar micelios, en Alcañiz, Teruel. Esta semana traemos un platito muy de temporada, además este año esta seta, la trompeta amarilla, está saliendo una locura en el bosque. En cuanto llegas prácticamente la tienes por doquier. Es bastante fácil de encontrar, muy difícil de confundir con otras tóxicas, puesto que todas las que veis alargadas y naranjas son comestibles, ya sea esta u otra variedad que hay, que es otra cantarela, que se parece que es la Cibarius, que es un poquito más gorda, no es tan finita, que también es comestible. Por lo cual, trompetas amarillas, sin miedo a la cesta. Las novas a hacer muy sencillas. Esta seta tiene uno de los nombres que tiene, es Angula de Monte, por la forma alargada, ¿no? Como es una Angula y luego es muy sabrosa. Y lo que vamos a hacer es hacerlas como las Angulas de verdad, ¿no? A la bilbaína. Y para la bilbaína es muy sencillito. Necesitamos un buen aceite de oliva, que eso lo tenemos de aquí del Bajo Aragón, por supuesto. Una guindillita, un ajo y ya está, suficiente. Tenemos aquí que nos guste y no el picante. ¿Que no nos gusta el picante? La sofreiremos un poquito solo y la retiraremos. ¿Que nos gusta el picante? Yo quitaría las semillas, la picaría y la dejaría. Ahí ya lo dejo a vuestra elección. Yo lo suelo retirar porque como de cara al cliente, pues nunca sabes el grado de picante que puede soportar. Entonces evitamos un poco que pique en exceso, pero un toquecito siempre le va bien para realzar el sabor. Esto es muy sencillito. Las tenemos ya lavadas, las hemos lavado, las hemos lavado con agua abundante, sin miedo, nada de cepillos. Lo mejor es pasarlas por agua abundante y luego la clave es, sobre unos trapos, dejarla secar 10-15 minutos. Yo las he dejado desde esta mañana, o sea, fijaros si se han secado. Y ellas mismas vuelven a su estado natural. Ya no van a soltar agua y van a estar muy jugosas. Pero hemos quitado toda la tierra y todo lo que nos un poco no venga bien con la seta. Y ahora sencillito. Vamos a echar aceite de oliva en la sartén, que ya la tengo medio calentita. Generoso, que no sea muy... puesto que la virbaína en verdad van cubiertas de aceite, pero en este caso nosotros con un poquito para saltearlas tampoco hay que excederse. Y vamos a laminar el ajo. Lo laminamos lo más fino que podamos. Podéis utilizar un cebollero, una puntilla, el tipo de cuchillo, el que más cómodo os sea. Este que se nos ha quedado gordito. Sencillito. Una vez lo tenemos, nos lo llevamos a la sartén y que vaya dorando. Ahora viene lo importante. Aquí lo único que hay que tener cuidado con este plato es que no se nos queme el ajo, porque si no vas a ver ajo quemado todo. Entonces el truco es muy sencillito. Nosotros lo vamos sofriendo y cuando veamos que empieza a dorar, que ya os lo enseñaré, ahí lo retiraremos. Y entonces añadiremos la guindilla. Fijaros, ya va empezando a freír. Nosotros simplemente le vamos dando un poquito hasta que veamos que por los bordes se empieza a dorar. Es rápido, hay que ir con cuidado porque el ajo te das la vuelta y se nos quema. Ya digo que es uno de los sabores que es muy difícil de quitar o de esconder en un plato. El ajo quemado perdura sobre todo. Fijaros, es muy finito, entonces siempre hay que ir con cuidado porque es muy rapidito. Vamos a dejar que coja bien el sabor del aceite. Y fijaros, ahora ya empieza un poquito a dorar. Ahora es un poquito más y os lo enseño. Fijaros como empieza a coger un poco un tono más doradito. ¿Lo veis? Entonces este es el momento de retirar del fuego y de añadir la guindilla. Y ya nos lo vamos a dejar que simplemente con su mismo calor se nos acabe de cocinar el ajo con la guindilla. Sencillito. Para así evitamos ya que se nos quemen. Simplemente lo aguantamos hasta que veamos que el ajo acaba de dorar uniformemente. Y ya incorporaremos la seta. Una vez lo tenemos ahí, incorporamos las setas. No demasiada cantidad, más o menos lo que veis aquí es suficiente. Si ponemos mucha cantidad, se nos va a soltar el agua y se van a cocer. Nos interesa que se salteen, que escuchemos el ruido de la sartén. Entonces es importante que tenemos mucha cantidad de setas. Hacerlas en varias veces. Ya veis que es un proceso muy rápido, pues tres, cuatro o cinco puñados. Tres o cuatro o cinco veces la sartén. En este caso nosotros solo tenemos para una. Ya veis que es una seta que enseguida empieza a perder tamaño. Saltearlas muy rápido. Hay quien la deja diez, quince minutos. Yo os he puesto diez o quince por la receta, porque a veces las sartenes de casa cambian, pero a mí me gusta dejarlas dos o tres. Eso ya es particular. Esta seta también se puede comer cruda, con lo cual no hay que tener ningún problema en saltearla y la textura que a vosotros os guste. Hay quien le gusta hacerlas mucho, que se quedan un poco crujientitas. Hay quien le gusta menos. Ahí ya. Es una seta muy buena para comer en ensaladas. Se pueden hacer mermeladas, postres. Esto que tiene toques dulzones, recuerdan al baricoque, al melocotón. Y este mismo plato nos podría valer tanto como plato la misma seta, como hemos hecho, o la podemos utilizar como guarnición. Guarnición de un pescado, guarnición de una carne. Nos viene de maravilla igualmente. O incluso echarle unos huevos y revolverlo. Otra opción más, para que veáis de una base cómo sacar más platos. Si os habéis fijado, no hemos echado nada de sal. Las setas no hay que sazonarlas hasta que no están cocinadas. Si no, van a soltar mucho agua y van a perder sabor. Lo que nos interesa es que el sabor se quede concentrado dentro de la seta. Entonces fijaros, dos o tres minutitos, ya han cogido bastante, empieza a dorar un poquito la seta. Yo, para mi gusto, las tenemos perfectas. Pues este sería el punto de añadir un poquito de sal fina. A mí me gusta añadir un poquito de fina y un poquito de maldon, o de sal en escamas. Fijaros, lo tenemos ya aquí. Me la traigo, que lo emplataremos ahora. Y como habitualmente se suele servir las angulas de la bilbaína en una cazuelita de barro o una cazulita, hemos elegido en este caso una cazuela, que es una mini paellerita, ¿no? Nos vamos a escurrir un poquito del aceite, tampoco demasiado, puesto que el aceite tiene un sabor muy agradable con la guindillita, con el ajo. ¿Que tenemos la prudencia de buscar la guindilla y quitarla? Casi que mejor, que si le toca alguno, igual le entran sudores. Ahora mismo no la veo, pero bueno, como esta no va a ir a ninguna mesa, que va a ser para nosotros, nos da para mí y para la cámara, esta la esconderemos ahora y la quitáramos nosotros mismos. Y fijaros que sencillito, unas angulas a la bilbaína o al ajillo, podemos llamarlas también. Y lo que vamos a poner es unas escamitas de sal, que tengo por aquí, para acabar el plato. Y qué mejor manera de comerlas, con un buen pan y con un buen vino. En este caso, Dominio de Maestrado, uno de sus vinos, Rex Deus, quizás para mi gusto el mejor que tienen, pero tienen muy buenos vinos, entre ellos Rex Deus, Antorrea, ya verán que es una de nuestras bodegas más cercanas de aquí de Alcoriza y que va perfecto con una seta como esta. Os dejamos con esta receta y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!